10 de agosto, hoy me encuentro en el parque de Valdebebas Felipe VI que por cierto está absolutamente desértico, no hay ni un alma y esto es bastante más grande de lo que yo creía que iba a ser aquí hay una estructura por la que he subido haciendo espiral he pasado por una especie de laberinto que había ahí detrás y bueno, estoy dando una vueltita ahora este parque, los árboles todavía no están muy crecidos están más bien pequeños, así que de momento pues es un poquito soso todo ese frontal que tengo delante es donde parece que han hecho cositas va un arroyo y hay diferentes parcelas con diferentes temas bueno, ahora voy a pasar a verlo y bueno, vuelta completa bueno, esta zona de por aquí está un poco más bonita el agua siempre tiene un atractivo especial, está lleno como lleno de puentecitos y tengo como laguna a los dos lados bueno, lagunita lagunita un poco de juguete mira un patito por allí por fin veo gente nos viene a cruzar con un grupito de tres chicos bueno, esta parte es bonita la continuación de lo anterior pues siguen habiendo muchos puentecitos pero está claro que aquí falta agua la sequía, cosas de la sequía ¿hasta dónde llegará? pues no sé, pero veo puentecitos allí muy lejos bueno, pues me he puesto de regreso porque hace muchísimo calor porque no hay ni un alma por aquí ya me está dando un poquito de canguelo y esto pues ya no es tan bonito es bastante secarral ahora en agosto seguramente en primavera estará precioso y habrá que volver pero con lo que he visto ya por hoy pues me conformo he hecho, bueno, tal vez la mitad de lo que pretendía pero también he calculado para que dure más o menos como una hora entonces haré, no sé sobre cuatro kilómetros o cuatro y algo voy despacio porque como voy haciendo fotos haciendo vídeo y mirando cositas pues, pues eso bueno, pues nada ya falta menos